Martín, entrando en el tema de la sociedad, analizada de la mirada crítica de algunos sociólogos y filósofos, especialmente siempre se ha responsabilizado a la sociedad de generar ciertas enfermedades, según los regímenes en donde las sociedades están incertas. Vistas desde la mirada de Diyun Chul Han o de CICET, ¿cómo se podría interpretar hoy a la pandemia? Bueno, ese es un tema sumamente candente. Recuerdo cuando en el cuarto foro de ayer iniciamos estas discusiones, que pudimos hacer como una aproximación, digamos, inicial al tema, pero me parece ahora que tenemos una muy buena ocasión para profundizar ese debate. Y lo que hay que decir es que muy inmediatamente después de que empezó a darse la pandemia a nivel global, digamos, como finales de marzo, aproximadamente en esa fecha, hay una compilación muy interesante de un autor llamado Amadeo, de Argentina, que reunió una serie de obras, o en todo caso de opiniones de diferentes intelectuales vigentes, actuales, contemporáneos a nivel mundial, que tematizaban sobre esta cuestión del COVID, ¿no? Con un nombre muy polémico esa obra, también fue muy criticada esa compilación de perspectivos que se llamó Sopa de Wuhan, ¿sí? Se llamó así, si uno la busca en internet, es de descarga gratuita, un PDF, y ahí hay una serie de artículos muy interesantes, ¿sí? Es una obra de unas 190 páginas, en donde hay muchos autores que presentan, digamos, su perspectiva sobre esto de la pandemia, ¿no? De hecho, el libro se llama Sopa de Wuhan, Pensamiento Contemporáneo en Tiempos de Pandemia, básicamente una obra en donde hay intelectuales de la talla de Giorgio Agamben, Slavo Xisek mismo, Jean-Luc Nancy, Franco Bifo Berardi, Santiago López Petit, Judith Butler, Alain Bidou, David Harvey, Byun Chulhan, que va a ser de quien vamos a hablar en un rato, Raúl Sivechi, María Galindo, Marcos Gabriel, Gustavo Yañez González, Patricia Manrique y Paul Preciado. Es decir, muchos intelectuales, digamos, actuales y contemporáneos, con notas de diferente tenor, algunas notas que eran como obras más académicas, otras que eran artículos periodísticos publicados en diarios, ¿no? Como, por ejemplo, en el diario El País, en donde se publicó la traducción al español del posicionamiento de Han, ¿sí? Y ahí un poco se da un debate muy interesante entre Han y Sisek, ¿no? Fundamentalmente, Han lo critica a Sisek, diciéndole de que su pronóstico, su análisis sobre las consecuencias de la pandemia no van a ser las que propone Sisek, y él, en todo caso, hace toda una argumentación, una filigrana argumentativa bastante interesante. Lo que tenemos que explicar antes es un poquito quiénes son estos dos autores, o en todo caso, poner en relación sus perspectivas, ¿no? Inicialmente, me parece que lo mejor sería explicar, al menos muy brevemente, quién es Slavok Sisek, ¿sí? Que es un intelectual esloveno, ¿sí? Nacido en 1949, actualmente es el director del Instituto Birbeck de Humanidades de la Universidad de Londres. Fundamentalmente, Sisek es uno de los considerados por algunos como dentro de los 100 pensadores más importantes, ¿no? O considera una celebridad filosófica, ¿no? Es un intelectual que combina como marco teórico perspectivas críticas, como por ejemplo Lacan, o como por ejemplo Michel Foucault, ¿sí? Este, y entonces acá, digamos, también hay que decir que Sisek es un intelectual sumamente polémico, ¿sí? Este, a veces defiende, por ejemplo, algunos nacionalismos en Europa, es decir, opciones políticas autárquicas, ¿no? Este, en contra de la Unión Europea, este, siempre está como en la polémica, Sisek, ¿no? También es un tipo que, si bien es reconocido en el campo intelectual, pero también ha incursionado también en el mundo cinematográfico, ¿no? Con documentales. Es un personaje bastante colorido, digamos, que no deja de ser polémico y también sumamente potente lo que propone. Por otro lado, lo tenemos, digamos, a Byung-Chul Han, ¿sí? Que es un intelectual, en este caso, coreano, surcoreano, ¿sí? Nacido en 1959, aunque formado sobre todo en Alemania, ¿sí? Es un filósofo que, bueno, se ha formado fundamentalmente en Alemania. Y también tiene una perspectiva crítica, más que bien del lado de la filosofía, por ahí algunos autores de una corriente filosófica que se llama fenomenología, como Hassel, por ejemplo, y combinaciones también de teoría crítica, ¿no? Bueno, tanto Zizek como Han son muy críticos del capitalismo, cada uno a su manera, cada uno explicando cuáles son como las principales maneras en que el capitalismo va construyendo una determinada subjetividad en cada uno de nosotros. Y justamente en ese contexto, en esa arena, ahí es en donde se da el debate. ¿Cuál es el debate? Bueno, Zizek, en este artículo que está ahí presente en el libro Sopa de Wuhan, tiene una metáfora muy interesante que dice algo así como que el capitalismo con la pandemia va a sufrir como una especie de golpe mortal como el que le propina la actriz principal en Kill Bill, en una película de Quentin Tarantino, a su oponente, ¿no? Porque él también sí se utiliza muchos ejemplos de la cultura pop o de la cultura contemporánea cinematográfica, ¿no? Entonces él usa esa metáfora. Entonces como que, de alguna forma, el capitalismo tiene su herida de muerte, ¿no? Con esto de la pandemia, de la misma manera que otras gripes u otras problemáticas de salud pública, como puede ser la gripe española, tuvo una íntima relación con la guerra mundial, ¿no? Con guerras mundiales, o de la misma manera que la cuestión de Chernobyl, no en su momento, recuerden ustedes, a mediados de los 80, ¿sí? También tuvo puntos de contacto con Gorbachev, la perestroika y la caída en última instancia, ¿no? De la Unión Soviética. Él, su argumentación se dirige en esa dirección, marcando que la pandemia pone en tela de juicio cuestiones valóricas centrales del capitalismo, ¿sí? Y entonces la pandemia también es una oportunidad, una ocasión, justamente para tensionar eso y pensar en nuevos modelos de sociedad que, si bien él a veces llama comunismo, a veces no llama comunismo, son en todo caso comunalistas. O en todo caso comunistas, pero con un sentido de la palabra comunista resignificado, ¿sí? Y un poco desmarcándose de las experiencias realmente existentes del comunismo, y si no pensando en horizontes nuevos, ¿no? Desde este punto de vista un horizonte utópico, ¿no? Porque él imagina un nuevo lugar que todavía no existe, en términos positivos, ¿no? Como si fuera una oportunidad de cambio hacia lo que viene, ¿no? Obviamente con mucha incertidumbre, porque no se sabe bien cómo va a ser. Y ese es, de alguna manera, y sintetizando muchísimo, digamos, ¿no? La propuesta de CISEC, ¿no? Por otro lado está Han. Han es un intelectual también sumamente interesante, digamos, muy sofisticado, muy interesante, las perspectivas que propone. Pero su argumentación va por otro carry. Lo que propone Han es que, de alguna manera, lo que él propone es que CISEC esté equivocado, ¿sí? CISEC esté equivocado porque, dice Han, no va a haber una oportunidad de cambio. Lo que va a haber con toda la pandemia va a ser, en todo caso, un momento de reconcentración de poder, digamos, de los estados-nación y también del capitalismo, justamente para reproducirse a lo largo del tiempo con maneras renovadas. Y él marca ejemplos, argumentaciones muy fuertes que tienen que ver con, por ejemplo, cómo es la dinámica o cómo viene siendo la dinámica de la pandemia en China, ¿no? Y en algunos países de Asia, recuerden que él mismo es surcoreano, ¿no? Y entonces tiene como un plus heurístico, un plus analítico, él ahí al interpretar Asia, ¿no? O al menos algunas regiones de Asia, si es un continente, recordemos, con muchas diversidades. Pero es muy interesante porque acá Han lo que dice, y pone el dedo en la llaga, porque dice, la sociedad de control, una sociedad capitalista disciplinar, digamos, hay un poquito más como Foucault, ¿no? Va a seguir existiendo y se renueva, ¿sí? ¿Por qué? Porque en China, ¿sí? Que, va a decir Han, históricamente ha sido una sociedad muy disciplinar y muy obediente, ¿no? Por una serie de cuestiones culturales y religiosas. Esto no ha hecho otra cosa más que fortalecer esa dinámica que ya existía, ¿sí? Y entonces, a través de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de reconocimiento facial, las tecnologías en donde en China, por ejemplo, todas las empresas de celulares comparten los datos y el Estado tiene acceso a toda esa información, ¿no? Se va generando una sociedad, digamos, que tiende cada vez más al control, de alguna manera, a la opresión y menos a la libertad, ¿no? Entonces, en esta tensión entre libertad y opresión, va a decir Han, lo que termina primando es la opresión, ¿no? Y entonces es una de las tantas maneras que el capitalismo permanentemente encuentra de revolucionarse en sí mismo. Que eso tiene que ver con una perspectiva muy antigua del pensamiento crítico. Marx mismo, Carlos Marx mismo, como referente número uno, digamos, del pensamiento crítico, del materialismo y de esta línea, digamos, del conflicto, propone a esto, ¿no? De que el capitalismo se revoluciona a sí mismo, ¿no? Que va encontrando las maneras de siempre estar vigente y de siempre realizar la tasa de ganancia, ¿no? De seguir moviendo la rueda del sistema capitalista, que por otro lado también implica, como dicen los análisis más clásicos, ¿no? Alienación, explotación, autoexplotación, que son temas que Han también aborda mucho, ¿no? En esto de la sociedad del cansancio, por ejemplo, ¿no? Viene de ahí esa propuesta de la sociedad del cansancio, hay que rastrear como en una línea, si uno pudiera rastrear como los puntos suspensivos, pertenece a ese paradigma que es el pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar en la pandemia la evolución de los conceptos en el proceso de salud de enfermedades? Me parece que es un tema sumamente complejo, digamos, porque por el hecho de que está sucediendo ahora, ¿no? Estamos hoy a 21 de septiembre, ¿no? El 2020 es una fecha en donde se están, en nuestro país se están disparando los casos, en el norte global hay rebrotes, no se saben bien incluso cuáles pueden ser las principales alternativas o soluciones, en la discusión es interesante siempre ponerlo en palabras esto, porque digo, cuando veamos este video de acá un tiempo, vamos a poder entender mejor el contexto, se está poniendo en discusión cuáles son potenciales vacunas, ¿no? Si la vacuna china, la vacuna rusa, la vacuna norteamericana, o la de otros países, ¿no? El debate tiene que ver con si hay un debate también geopolítico al respecto, ¿no? Es una reedición, en todo caso, de disputas políticas globales, ¿no? ¿Quién es el país que primero saca una vacuna disponible y que funcione, ¿no? Entonces acá es como, bueno, cuando uno lee un poco los medios de comunicación y los debates más específicos o de periodismo especializado, es como una especie de reedición de la Guerra Fría, ¿no? Para ver quién lleva la mejor resolución a la humanidad. Y esos son un poco los temas que están en flote actualmente. Ahora, dentro de ese contexto, si uno tuviera que pensar, ¿qué pasa con los conceptos de salud y enfermedad, no? En todo caso, ¿qué pasa con algunas discusiones? Yo creo que es muy interesante ver lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Por ahí, aquellas, sobre todo, digo ya, justamente en un talante crítico, la sociología de eso se trata, ¿no? Justamente de una mirada crítica y reflexiva. Si tuviéramos que pensar, digamos, en los paladines del neoliberalismo, ¿no? Defendiendo a capa y a espada las bondades del mercado, ¿no? Y permanentemente subrogando o reduciendo los sectores del Estado, digamos, encargados de proveer seguridad social, como que no están en este debate, ¿no? Si vemos a nivel mundial, ¿dónde está, digamos? ¿Qué está proponiendo el neoliberalismo actualmente? Y ese silencio es un silencio lamentable, ¿no? Que, en donde podemos ver, justamente, que tiene poco para decir. Y en donde, en todo el mundo, estamos viendo experiencias de intervención estatal muy fuertes, ¿no? Vemos, por ejemplo, no sé, Alemania estatizando recursos estratégicos, ¿no? Cosas que hasta hace un año atrás eran como una locura y estamos viendo cómo los Estados-Nación están jugando el rol estratégico, ¿no? Que, según otros paradigmas, siempre tuvieron y que nunca deberían haber abandonado, ¿no? Hay debates muy interesantes acá porque se pone blanco sobre negro o se pone la realidad sobre la mesa de para qué sirve tener un sistema de salud pública que funcione. Por ejemplo, ¿no? Y, bueno, ahí uno va incluso viendo cómo ha sido la experiencia en los diferentes países al respecto, que me parece muy interesante también tomar nota de los diferentes periodos de esta pandemia y cómo cada país fue tratando o no fue tratando ese tema y cuáles fueron las estrategias que se llevaron a cabo, ¿no? El caso más patente acá en América Latina es el caso brasileño, ¿no? Con una perspectiva absolutamente nefasta, digamos, por parte de Bolsonaro, en donde hay, digamos, incluso a nivel sociológico-filosófico se habla de necropolítica, ¿no? Este, digamos, de un coqueteo ahí con la muerte permanente, ¿no? Y de la violencia como una forma instituyente de poder, ¿no? Y otras experiencias no, adquieren otros rumbos. Después, bueno, está toda la discusión si herd immunity o inmunidad emanada o no, si cuarentena, qué tipo de cuarentena. Pero lo interesante creo que de lo que a mí me parece muy recuperable en toda esta discusión, porque además estamos en el medio del río, cruzando el medio del río, es, me parece, enfatizar y subrayar el rol estratégico, indispensable y sumamente necesario, digamos, de estructuras fuertes que tiendan a garantizar la salud global de la población, ¿no? El tema acá es que, una vez más ahí dentro, vemos una serie de desigualdades, como desigualdades regionales. Por ejemplo, no todas las provincias están dotadas de la misma manera. También vemos intereses a veces políticos o incluso individuales. No, tal tipo de terapia no la vamos a cubrir porque en realidad no lo conocemos tanto y entonces, bueno, digo, y son cosas que están pasando en esta semana, ¿no?, particularmente. Y me parece que un poco el tiempo va a dar la razón al respecto. Pero lo que sí podemos hacer, y creo que el rol más productivo que pueden tener, en todo caso, las ciencias sociales o la sociología en particular, es justamente poner en juego su mirada, ¿no? Una mirada que pone en relación el individuo con la estructura, por ejemplo, ¿sí? Sobre todo para recordar una vez más e ir en contra de esta idea liberal, ¿no?, del salve de ser quien pueda, que estamos, que vivimos en una comunidad, ¿no? Y que si vivimos en una comunidad no podemos hacer de cuenta como que cada uno de nosotros fuera un sujeto autopropulsado por sus propios capitales, méritos, capacidades o lo que fuera y dejar en pampa y la vía, como decimos, o en el llano a los demás, ¿no? Es una cuestión que parece básica, pero cuando uno escucha tanta fake news, tanta basura en los medios de comunicación a veces, o otros medios de comunicación que están trabajando bien, y cuando uno escucha tanto ruido, ¿sí?, es importante subrayar a unos temas. Todo esto que estoy diciendo yo ahora lo recuperan tanto Han como Sisek, ¿no?, en estos artículos, y son temas sumamente interesantes de ver, ¿no? También el tema de cómo se juega o cómo se va construyendo una determinada sensibilidad, como diría un sociólogo argentino, Adrián Escribano, cómo se va construyendo una política de los cuerpos y de las emociones, ¿no? Porque siempre está ligado los cuerpos y las emociones. En este caso, por ejemplo, una sensibilidad del cansancio, ¿sí?, una sensibilidad que también tiene que ver con energías corporales. Nos sentimos cansados, nos sentimos autoexplotados, nos sentimos hartos, ¿sí?, nos sentimos indignados por un montón de cosas. A veces no sabemos dónde canalizar esa indignación, ¿sí?, pero, digo, tienen que ver con sensibilidades que están muy a flor de piel en estas épocas, ¿no? Y entonces, digo, volviendo a la pregunta, ¿salud o enfermedad? Bueno, creo que una vez más es importante repensar esas categorías y creo que lo que surge a la luz es un poco lo que se venía diciendo anteriormente a la pandemia, ¿no? Que, obviamente, que salud no es ausencia de enfermedad, pero que salud ni siquiera es ese completo estado de bienestar biocicluso social, sino que es mucho más sofisticado, mucho más complejo, mucho más dinámico, mucho más ecológico en el sentido ambiental, ¿no? Basta mirar cómo cambian, así, nuestras condiciones, justamente en función del ambiente biológico, pero también del ambiente subjetivo, ¿no? Y es muy interesante también cotejar todas estas cuestiones con los profesionales de la salud mental, ¿no? Que están viendo fenómenos muy interesantes y dramáticos también, en donde hay muchísimos brotes, ¿no? Muchísima depresión, muchísimo consumo de psicofármacos, se han disparado, bueno, los estudios sobre alimentación, que se hacen incluso acá en nuestro país, acá en Córdoba, y estudios muy serios, ¿no? Que hablan sobre, este, la, digamos, la, el consumo excesivo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Y digo, eso nos va marcando indicadores sociales que tenemos que prestarle mucha atención.